La Diputación Provincial de Ciudad Real en su afán de favorecer a los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de que presten mayores y mejores servicios a sus vecinos y vecinas pone a disposición de todos los pueblos un fondo financiero dotado con 4 millones de euros para que reparen daños ocasionados por Filomena, desarrollen proyectos de inversión, adquieran inmuebles y bienes de su inmovilizado y realicen obras de interés municipal afectadas a uso o servicio público. Otra importante suma económica procedente de remanentes que moviliza la institución provincial a iniciativa de su presidente José Manuel Caballero, quien destacó las condiciones ventajosas con las que los ayuntamientos pueden acudir al fondo, ya que no hay costes de intereses, por lo que concurrir no resulta gravoso para las arcas municipales. Es más, se fija un año de carencia y un plazo de 10 años para ir devolviendo el montante adelantado. Se trata de que los ayuntamientos dispongan de liquidez en forma de anticipos reintegrables siempre que tengan delegada la recaudación de sus tributos en la institución provincial, ya que se conceden a cuentas de los recursos que hayan de recibir las entidades locales de la provincia de Ciudad Real por la recaudación de sus ingresos de derecho público. Así se estipula en el decreto de presidencia de hecho público en el boletín oficial de la provincia del pasado 29 de julio, con el que también queda dicho que el reintegro de las cantidades se realizará a través de los anticipos bimestrales ordinarios regulados en los respectivos convenios de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria. Una acción más que se suma a otras similares que se pusieron en marcha desde la Diputación y que fueron utilizadas por un buen número de ayuntamientos con la finalidad de hacer realidad actuaciones que consideran necesarias para que sus pueblos progresen.